Este próximo 23 de diciembre se cumple el plazo de consulta pública para la consolidación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el Plan Municipal de Centro de Población, instrumentos precedentes para la actualización de los planes parciales de Guadalajara, que serán votados por el Pleno del Cabildo, como explica la Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, Patricia Martínez. Es que concluye el 23 de diciembre y se pueden recibir todavía todas las propuestas que los ciudadanos consideren convenientes en la Oficialía de Partes en Sindicatura. Una vez que se cierre esta primera etapa de consulta de estos dos instrumentos, con base en las propuestas que se hagan y el diagnóstico que el ordenamiento del territorio, se arma el proyecto de estos dos instrumentos que después se pone a vista de la ciudadanía para pasarlo a Comisión Edilicia y posteriormente a su aprobación en el Pleno. Una vez que ocurra eso, iniciamos con el proceso de consulta y actualización de planes parciales. Hasta el momento se han registrado 132 propuestas ciudadanas para el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y, a decir de la funcionaria, entre los principales temas de interés para la población está el repoblamiento de los barrios.